Brahma y Twins presentan El evento más importante de las tres fronteras Carnaval Folía 2015 Este sábado 7 de febrero Vení con tus amigos a divertirte como nunca Lo que todos esperaban Desde la Argentina Invitado de lujo DJ Dica Con lo mejor de la música electrónica Cabina LED 3D Efecto Luces Láser único en su género In Session Los DJs más importantes del Paraguay Tenemos la mejor opción En la barra más famosa del país Info y reservas de camarotes Al Whatsapp 0973-551-411 Este sábado 7 de febrero Ya sabes Dónde estará la mejor fiesta del carnaval Carnaval Folía 2015 Solo en Twins La mejor disco del país